Ok amigos, vamos a realizar ya la prueba de SPL con la caja acústica que ya anteriormente les mostramos y vamos a hacer unas pruebas con 6 amplificadores de la marca Divison vamos a empezar desde el más pequeño al más grande que tenemos en la línea y empezamos con este modelo que es el DVST900.1D de la serie Strong nuevo modelo en nuestro catálogo en el cual es un amplificador clase de 900W RMS pero realmente nos va a dar más vamos a ponerlo a prueba por acá vamos a ver que tenemos entrada calibre 4 nuestras fusibles de protección salida de nuestro amplificador para los subwoofer calibre 12 y por aquí tenemos todo lo que es la zona de control solamente vamos a poner un amplificador también las podemos linkear pero solamente queremos mostrarles el poder que pueden obtener con un amplificador de este tamaño como pueden ver es muy compacto, muy pequeño y vamos a ver cuántos decibelos nos da con nuestra caja acústica ok amigos ya después de la instalación de los subwoofer en la caja acústica ahora ya instalamos el amplificador el cual les explicamos aquí ya conectamos lo que es la corriente, la tierra, su remoto para encendido la salida de los subwoofer ya van instaladas a la entrada del amplificador y ahora vamos a proceder a ajustarlo para poder sacar el mayor provecho en SPL recuerden que está a punto 5 ohms no es muy recomendable que hagan estas instalaciones para un uso diario o uso callejero porque pueden llegar a dañarlo solamente esto es para que competencias y obviamente con gente profesional que tenga los aparatos y el conocimiento para poder hacer esta instalación y no dañen el equipo ok amigos ya después de haber realizado la instalación de los subwoofer en su caja más el amplificador de la instalación y su ajuste ahora vamos a comprobar cuántos decibeles nos va a dar en la prueba de SPL y aparte también vamos a ver cuántos watts reales nos está entregando este amplificador de la línea Strong, modelo 900.1 entonces vamos a la prueba, acompáñenos ok amigos como pudieron observar ya tenemos nuestro primer número que son 150.47 decibeles con 4 subwoofers de 500 watts RMS un amplificador solamente de 900 watts RMS y vamos a ver realmente cuántos watts nos está arrojando y nuestro riesgo de interancia que vamos a enseñarles en este momento como podemos observar aquí tenemos la lectura tanto de caídas de voltajes tenemos consumo de voltaje y consumo de amperaje si ustedes hacen la multiplicación de 35.2 por 26.4 amperes van a poder ustedes observar que tenemos una potencia real de 929 watts RMS a 1.33 ohms amigos entonces todavía si bajamos a realmente 1 ohm podemos todavía sacar más poder a este amplificador que como pueden ver es muy compacto pero también muy poderoso y les puede servir para la cuestión de SPL o también para uso callejero o open show lo que ustedes deseen ok amigos como ustedes pudieron observar en este video pusimos a prueba el 900.1 de la serie Strong de Divisome en SPL a .5 y ya vieron el wattage real que nos puede dar vamos a seguir haciendo más pruebas para que nos sigan en el próximo video para el modelo 1000.1 de la marca Divisome en este caso como es un auto para hacer un demo de SPL instalamos 4 subwoofers doble bobinas de 4 ohms en el cual bajamos a .5 ohms en paralelo que quiere decir que un par recuerdan que baja a 1 ohm otro par a 1 ohm y volvemos a conectar en paralelo que es más con más menos con menos aquí tenemos las puntas donde tenemos todos los positivos todos los negativos y hacemos la medición para que ustedes vean que nos queda una medición a .5 ohms lo cual no es recomendable para uso diario pero para SPL es una buena opción lo cual nosotros aquí en Divisome vamos a utilizar estos 4 subwoofers 12 pulgadas de la serie Supreme para poder realizar las pruebas y también con nuestros amplificadores que los vamos a poner a prueba para que vean ustedes el desempeño que tiene otra recomendación al instalar sus subwoofers siempre ocupar una pila que sea de bajo voltaje no utilicen una pila de 20 volts 18 volts porque podemos dañar los subwoofers utilicen una pila de 9 volts o en este caso que tenemos a la mano esta de 1.5 volts para poder ver la polaridad eléctrica de los subwoofers recuerden que tenemos un imán entonces esto lo convierte tiene una polaridad para un positivo o un negativo y vamos a ver en el subwoofer dar unos simples toques para poder excitar el subwoofer y tenemos que ver que el cono presiona hacia la parte de arriba y regresa a su posición eso quiere decir que está en fase nuestro subwoofer si fuera al revés o un subwoofer estuviera mal conectado va a tener una presión hacia abajo como vamos a ver ahorita ya lo vieron entonces ahí tenemos una fase invertida lo cual si nos puede llegar a dañar o también a que se escuche diferente nuestro subwoofer entonces con la ayuda de una pila de 1.5 volts o de preferencia 9 volts podemos realizar esta prueba y solamente unos toques para poder ver su polaridad eléctrica o de preferencia 9 volts o de preferencia 9 volts o de preferencia 10 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 volts